Hola Sergio, vamos a arreglar aquí las visuales, ¿cómo dices? No, que estaba ajustando aquí esto, que se me va a caer. Igual, igual estamos, así empezamos siempre, ¿cómo? Me avisas siempre. Qué bueno, qué bueno verte María Corina y poder conversar un rato acerca de, bueno, diversos temas, diversas situaciones que, qué bueno que sé que además son noticia, recientemente, entre otras cosas, María Corina, has impulsado algo que me parece muy importante, tomando en cuenta lo que pudiera ser el futuro de Venezuela desde el punto de vista electoral, y es solicitar ante organismos la posibilidad de quienes vivimos en el exterior, en mi caso tengo ya cinco años viviendo fuera del país, pues tengamos opción a votar. Aquí ni siquiera hay un consulado en el cual uno pueda acudir, tienes que ir en todo caso a México o a Canadá para poder, por ejemplo, prorrogar o tener una extensión de tu pasaporte, en fin. ¿Cuál fue el objetivo en todo caso de esta solicitud que hiciste recientemente, María Corina, para conversar? Sí, vale, muchas gracias Sergio, teníamos ya un tiempito sin conversar, siempre es muy grato, óyeme. Mira, Venezuela es una... hemos vivido unos años donde de manera, tú sabes, intencional nos han querido separar, y a mí me preocupa mucho cuando oigo que la gente dice que bueno, no, está dividida, etcétera, no vale. Nosotros somos una sola nación, los que estamos aquí, y la cuarta parte de los venezolanos que están afuera, la gran mayoría de ellos expulsados por este sistema, o sea, o bien sea por persecución política o por una situación económica donde la gente incluso está arriesgando su vida para poder salvarse y salvar a su familia que queda aquí. Entonces, Venezuela es un solo país, y como tú dices, todos los venezolanos tenemos el mismo derecho de soñar el país que queremos y decidir sobre ese país que queremos. Y yo creo que dentro de toda la dificultad que hemos vivido, el dolor que hemos vivido de todas las familias desgarradas, yo creo que en Venezuela no debe haber una sola familia, en serio, que esté completica. Todo el mundo tiene a alguien que adora en alguna parte del mundo, y yo creo que si algo nos une es añorar el poder estar juntos, ¿sabes? La Navidad juntos, el domingo, la hallaca, la arepa, ¿sabes? Yo creo que eso es algo que todos nos acostamos pidiéndole a Dios que podamos repetirlo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos frente a una enorme oportunidad de juntos, los venezolanos, soñar ese país y decidir quién queremos o quién encarna, bueno, los valores y las ideas y las propuestas y la política para hacer ese país posible. Entonces, la semana pasada efectivamente hicimos una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de proteger los derechos políticos de los venezolanos que están alrededor del mundo, considerándolos derechos humanos. Entre ellos los derechos políticos, el derecho popular. Entonces, yo creo que esto puede ser un precedente muy importante. Hay casos de otros países que se han planteado en la Comisión, y yo creo que el caso de Venezuela es un caso, ¿sabes? Es emblemático, además que no tiene, tú sabes, comparación hoy en día. O sea, las Naciones Unidas acaban de actualizar sus cifras de migrantes y refugiados en 6.800.000 venezolanos, es decir, más que Siria. O sea, es una cosa gigantesca. Algo con respecto a esto, María Corina, me llama mucho la atención. Cada día veo, bueno, como tú bien sabes, yo como periodista venezolano, migrante, pues es inevitable que a uno no le llegue información constante de lo que significa salir de Venezuela o de otras naciones. Y veo, a mí, a diario, me llegan informaciones de personas que siguen saliendo de Venezuela o que vienen de otras partes de Latinoamérica rumbo a Estados Unidos en medio de toda esta travesía que, como bien sabes, es muy difícil. ¿A qué se debe, podemos llamarlo así, se debe a un fenómeno? ¿Esta nueva migración que ahora se dirige hacia el norte, es decir, hacia Estados Unidos? Bueno, la causa, Sergio, es la misma. Yo creo que una sociedad que ha conocido la libertad nunca se resigna a vivir sin ella. Primer punto. Y segundo lugar, el cuento de que el país está mejor y tú sabes, esa fachada de bienestar, yo te diría hasta de obscenidad, porque es una cosa que uno dice, Dios mío, como, ¿sabes? Los carros, los... Un inciso, ¿no está Venezuela mejor para ti? Pero, por supuesto, no, para nadie, porque eso es un grupito así, Sergio, minúsculo, ¿no? Porque la realidad es dura. O sea, mira, no han publicado las cifras, pero tú vas a ver que en unos días van a aparecer las cifras de la producción petrolera de agosto. Acaba de cerrar, yo esta mañana estaba chequeando en las agencias que hacen ese tracking, ¿no? 390.000 barriles diarios, cuando estos sinvergüenzas, estos tipos decían que iba a ser un millón de barriles. Mentira, porque en un país donde no hay propiedad privada, en un país donde no hay un juez que sea capaz de hacer respetar el derecho frente a un régimen opresor, en un país donde no hay luz, ¿cómo vas a producir petróleo sin electricidad? Entonces, eso que ocurre, que es rebelde la realidad en el sector productivo, ocurre también en la gente. O sea, la gente no puede resignarse ni va a resignarse en una sociedad de mafias. O sea, y de mafias es más serio. En una sociedad donde en un momento te tocan la puerta y te dicen, mira, es que su casa vale tanto. No, no, es que no está en venta. No, no, sí está en venta y vale tanto y se me va. O sea, así funciona la mafia. Entonces, yo creo que lo que lo que estamos viendo de la gente, y yo he hablado con muchas personas que han pasado recientemente por el Darien. Tú dices, Dios mío, sabiendo lo que le espera, ¿cómo puede una persona dar ese paso? ¿No? Arriesgarse y irte al infierno. Bueno, así será. No solamente lo que están sufriendo aquí, pero también las aspiraciones, o sea, el sueño de libertad. Y eso es lo que hoy nos mueve, hacer lo que tenemos que hacer aquí en Venezuela y no a resignarnos a esto es lo que hay. Y acostúmbrense, porque esto es lo que hay y hay que acomodarse. Pues no. O sea, yo creo que los venezolanos nos hemos ido además preparando en estos años, años, ¿sabes? Para llevar adelante una lucha enorme, pero yo creo que tenemos una oportunidad excepcional por delante, una oportunidad única para hacer esa transformación, pero para eso tenemos que estar, ¿sabes? Todos los que estamos aquí, los que estamos allá organizados y claritos para dónde vamos. Justamente, bueno, parece ser que la salida definitivamente es electoral, María Corina, la salida a la crisis política que tiene Venezuela. Te consulto. Bueno, mira, si seguimos como vamos y aquí no hacemos algo, ¿cómo te imaginas de 2024? Yo creo que el régimen ha convertido las elecciones en una enorme farsa y donde la gente no elige, donde todos sabemos lo que ha oído ocurriendo con UCNE, que es un parámetro. Con unas máquinas en las que nadie cree, o sea, un rep que tiene una confiabilidad, si acaso, del 20% de lo que está allí. O sea, yo no creo que es un momento para chuparnos el dedo, todo lo contrario. Pero lo que sí hay es una oportunidad, porque estos tipos se han entrampado con ese evento en el 24 y no se van a poder salir así. Entonces, esto no es una feria electoral, ¿no? Vamos a salir con pitos y banderitas. No, no, no. Una lucha, una lucha existencial. Hay esos hitos. Y el más importante, en mi criterio, es la posibilidad, Sergio, para que eso sea distinto, de una renovación profunda de la dirección política. Yo creo que han habido muchos aciertos y han habido muchos errores. Errores no intencionales y errores muy graves que sí han sido producto, a mi juicio, de faltas éticas, de faltas de valor, de valores. Y de valor también, por cierto, en la dirección política, ¿no? Y yo creo que esto nos ha llevado a una respuesta muy grande. Yo creo que eso ha hecho que mucha gente diga, ya va, y de un paso atrás. No creo que sea cierto eso que dicen que a la gente no le importa la política. Con eso no sabemos que si no hacemos un gran movimiento y una gran transformación política, el país va a seguir destruyéndose. ¿Crees más bien que la gente, como dice, no es que no le interese la política, sino que se decepcionó de su representación, en todo caso, democrática? ¿Quedó decepcionada de la oposición? Muy decepcionada de ciertos políticos, porque yo creo que hay gente honorable, buena y valiente en todas las organizaciones políticas. Pero también tiene que haber rendición de cuentas, Sergio. Durante mucho tiempo, lo que yo escuchaba es, no, 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 los trapitos sucios se lavan dentro de la casa. Ergo, tengo que callar las cosas que están mal. Y yo decía, pero no, porque cuando a ti te dicen, ah, es que lo que es igual no es trampa, para, te están convirtiendo en un país de tramposos. Y eso no es la política. Y cuando a mí me dicen, no, es que la política es sucia en todas partes, no, no. Y no es que un tema, bueno, que si los chavistas roban mil y este roba uno. No, yo quiero un país donde nadie robe nada. Y yo creo que solo así podemos cambiar. Uy. Si no me cuentas, a quienes han tenido. Ajá, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. Como que se nos cortó por unos segundos, sí. Yo sí creo que hay que exigir rendición de cuentas, porque si seguimos tolerando esa misma forma de hacer política, entonces no vamos a salir hecha bien. Mucha gente dice, para sacar unos corruptos, para meter otros corruptos, no voy a arriesgar mi vida. Entonces, porque el tema no es socialismo, es un desastre y fracasó. Y hay que dejarlo atrás, pero también hay temas de orden ético. Tenemos que plantearnos un país donde haya cero corrupción. Entonces, para ver tu planteamiento, yo creo que la oportunidad es, mira, vamos a darle la oportunidad al país de que todos los venezolanos elijamos una nueva dirección política, que no solamente es una persona. Incluye un equipo, incluye una política e incluye, obviamente, los valores. ¿Ok? Una forma de concebir la sociedad, la política y la vida. Y yo creo que eso es lo que nosotros hemos planteado con este ejercicio, en el cual yo insisto, todos los venezolanos tenemos derecho a votar. Todos los que estamos aquí y los que están afuera. Oye, eso imagínate, si de 6 millones y tanto, 800 mil personas que viven fuera del país, yo me imagino que un 60, 70% de personas pudieran estar aptas para votar fuera de Venezuela. O sea, que es necesario que se cuenten todos. O más, o más. Bueno, ves que ya alguien me decía ayer, he hablado con mucha gente, y entonces hay grupos que no quieren que los venezolanos voten afuera y te dicen cosas como, no, 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 es que los venezolanos afuera están decepcionados y no quieren votar. Y digo, claro, no confían, no confían en este sistema y no confían en este liderazgo. Entonces hay que darles la oportunidad de hacer las cosas totalmente distintas. Entonces a mí no me vengan a decir que la sociedad venezolana no nos podemos organizar para un ejercicio como este. Lo hicimos el 16 de julio. Y te recuerdo, en esa oportunidad votaron más de 700 mil personas. Y yo creo que en este momento es algo aún más, que puede ser aún más atractivo en términos del cambio que implica para el país. Entonces yo sí creo que, volviéndolo al principio, yo creo que la introducción de esta petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos busca eso y también animar, porque yo creo que cada quien también tiene que defender su derecho. Entonces mi llamado a los venezolanos, a todos, a los que están afuera, es decir, mira, para ellos, mi voto, yo tengo derecho, mi voto cuenta. Y no calarse y no aceptar que nadie les diga que no es muy difícil organizarse afuera porque eso no es verdad. Ahora, María Corina, hablas un poco acerca de la posición que ha tenido justamente, han tenido algunos dirigentes opositores. Sin embargo, supe de una reunión que tuviste el día de ayer con los integrantes del llamado G4, con mira justamente a lo que sería este proceso electoral. O sea, tú te piensas medir en un proceso electoral, por lo menos interno, dentro de la oposición. Con miras a buscar, en todo caso, ese líder de la oposición. Bueno, yo hice ese planteamiento el 24 de noviembre del año pasado. Me acuerdo del día serio, porque fue el día del cumpleaños de mi papá y el día siguiente me dio COVID. Me olvido de ese día. Mira, absolutamente sí. Es decir, yo he hecho este planteamiento porque yo confío en que el país quiere algo totalmente distinto. Nosotros le hemos planteado a los venezolanos no solo una forma distinta de hacer política, también ideas muy distintas sobre el futuro. Yo creo que hay que dejar atrás el socialismo de una vez por todas y hay que ir a una sociedad abierta, de libre mercado, donde haya propiedad, donde vamos a pasar un proceso de privatización, donde va a haber generación de riqueza, por supuesto, de innovación, de educación del primer mundo. Solo así vamos a lograr que este país despegue. Ahora, para llegar allí hay que desmontar este sistema de mafia y no es conviviendo con las mafias, no es conviviendo cohabitación y vamos a repartirnos carguitos. Hay que enfrentarlos. Y eso es lo que yo le planteo al país. Y sí se puede. Yo estoy convencida que hay muchísima fuerza confianza y que este sistema tiene vulnerabilidades muy profundas. Pero eso requiere una política muy firme y muy coherente. Y eso requiere reconquistar y restablecer relaciones de confianza, no solamente hacia la gente, sino también hacia aliados claves que han perdido la confianza en esa dirección política. Y por eso Venezuela ya no está en su prioridad. Y con todo lo que está pasando en América Latina, con lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Brasil, Venezuela se convierte en un elemento crucial para la transformación de la región y para el combate del foro. Dicho esto, tenemos que pasar por una elección de un nuevo liderazgo político, una nueva dirección política, que no la pueden nombrar ni los Estados Unidos, ni le pueden financiar los testaferros y los corruptos, y muchísimo menos el régimen diciendo que estos son los elegidos como hicieron en México. Con esto me entiendo. Nada que ver. Y muchísimo menos el G4, a quien toca de nombrar. O sea, no puede ser que cuatro partidos se reúnen entre ellos sin haberle rendido cuenta al país de un centavo y de sus errores después de 20 años de haber tenido esa representación de la oposición y decir bueno, entre nosotros nos vamos a elegir. Ya está. Esto no es una elección organizada por los partidos políticos. Esto debe ser organizada por la sociedad venezolana donde todos los actores políticos, todos pueden postularse. Es más, yo creo que aquellos que están inhabilitados, yo no lo estoy, pero aquellos que no están inhabilitados deben postularse o pueden tener el derecho a postularse también, porque al final, así como el régimen le quita los derechos a los venezolanos que están afuera, nosotros no podemos permitir que le quiten los derechos políticos a uno u otro ciudadano que quiere postularse a la presidencia de la república. Y en este caso, para mí, más que eso, asumir un nuevo liderazgo en esta nueva etapa de lucha. Entonces, para mí, sine qua non, tiene que ser algo organizado por la gente. Cero maquinitas, serio, cero maquinitas, porque ahí ya están algunos. Ah, bueno, vamos a pedirle al CNE que organice algo de allá. Ya va. Estamos diciendo que los tipos son unos criminales y unos corruptos, que han elegido a sus interlocutores. Y entonces, ahora va a ser Jorge Rodríguez el que va a contar los votos de las Fuerzas Democráticas. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Y si se empeñan en hacer eso, la gente no va a participar. ¿Y tú participarías, no? Por supuesto que no, pero ya yo lo he dicho mil veces. O sea, yo... Y mira, yo no estoy pensando en el E4 ni en esa posición, ni siquiera en Maduro. Yo estoy pensando en el país. ¿Cómo nosotros logramos todos, sabes, restablecer relaciones de mucha confianza? Es duro, serio. O sea, aquí no hay que chuparse el dedo. O sea, esto no es, ay, la fiesta electoral. No, no, no. Ninguna fiesta electoral. ¿Qué conclusiones sacas de esa reunión que tuviste ayer con los representantes del E4? Bueno, yo no estuve en la reunión. Fueron miembros de 20 que han estado manteniendo reuniones con muchísima gente. No solo con el señor Barbosa, sino con muchísima gente. Con gente de la sociedad civil, con gente de las iglesias, con gente de otras organizaciones políticas, de universidades. Y en esa reunión, pues, bueno, se puso claramente y como se hizo público, porque la verdad es que, mira, yo lo que digo en privado lo digo en público, porque yo creo que el país está harto de estas... Tú sabes, tú lo hablas por detrás, ¿no? Le digo, pues, claramente, aquí hay que ir un proceso ciudadano muy rápido. Hay que decirle al país que esto es en serio, que no se está, tú sabes, rodando, estirando la arruga para después decir, ay, no, no hubo tiempo, íbamos a un consenso, unos tipos ahí encerrados. Nada que ver. Que hay que ir por la calle, el medio, diciendo a todos los venezolanos, los que estamos aquí, los que estamos afuera, tenemos derecho a seguir. Que deben ser propuestas muy claras. Que debe haber, eso es en serio, control sobre el financiamiento. Porque debe haber una auditoría de donde vienen los reales. Porque, o sea, esto no es que el señor Gorín o el otro señor testaferro, tú sabes, le meten plata así a uno. No, actores que uno dice, ¿de dónde salieron estos de la, del, sabes? Pero bueno, yo digo, como dicen por ahí que ni la tos ni la plata se pueden esconder. Entonces, este, y como te digo, muy especialmente, esto no puede ser una cosa interferida por el régimen. O sea, ni CNE, ni Plan República, ni maquinita. O sea, tú te imaginas eso, que tú puedes ir, votar en un banco. Y lo, y lo, lo ves viable, María Corina, ves viable que realmente se pueda realizar un proceso electoral interno de, de la oposición sin la presencia del CNE. Porque como tú bien dices, muchos organismos o personas, dirigentes de organizaciones políticas afirman que sí, que sí quieran al CNE allí. ¿Lo ves viable? ¿Crees que realmente pueda, pueda alzarse esa propuesta que tú haces? O sea, que se, que tenga fuerza. Mira, no solamente es viable, yo creo que es indispensable para, para, oye, para que la gente vuelva a confiar. Y para que sintamos que todo esto no fue en vano y que hay una nueva oportunidad. Este, si se empeña en, como algunos tú bien dices, porque son muchos que han salido en estos días. No, pero hagámoslo con el CNE. ¿Sabes cuál es el argumento, Sergio? Que es una cosa inconcebible. Y le dicen, bueno, pero es que el CNE presta sus máquinas y después no cobra. Y digo, ah, o sea, ¿ustedes quieren que el régimen financie una, una, una iniciativa ciudadana para elegir a quien lo va a enfrentar? No, pana. La gente no, la gente no se chupa el dedo, Sergio. Y sería una tragedia organizar un evento de este tipo y que la gente no participe, porque eso favorece la tiranía. Entonces, cuando, cuando esa gente dice, no, es que hay que hacerlo con, las primeras con el CNE, y luego, ah, bueno, hay alguien que quiere que Jorge Rodríguez le cuente su voto y que la gente no vaya. Entonces, es absolutamente factible desde el punto de vista, digamos, logístico. Ahora, ¿de qué va a depender, para mí, de las fuerzas que cada uno de nosotros le pongamos a todos estos actores políticos y decirle, esto es así, mi voto vale? Yo que estoy afuera, tengo tanto derecho como el que está adentro. Y además, todos hemos aprendido que en Venezuela sí hay capacidad de organización y no nos vamos a calar que nos digan, oye, los ciudadanos no pueden, hay que recurrir al CNE, porque entonces ya estarías legitimando ese sistema. Y eso es lo que ellos quieren, para decirte, ah, como lo usaste en las primarias, entonces te la tienes que calar igualito para el 24 y nada que ver. Ah, a eso voy. O sea, de todas todas, al final, hacia el 2024, hay que pasar por el CNE. ¿Tú crees que cuando yo gane las primarias va a ser igual a como ha sido hasta ahora? Ese es el punto. Yo creo que ese es el punto. No, no tiene que ser. O sea, que si María Corina Machado es la candidata designada, escogida por los venezolanos como la candidata de la oposición democrática, ¿tú pudieras hacer cambiar, hacer los que se ven cambios como tal en el Consejo Nacional Electoral? Tú puedes estar segura que no sería una farsa electoral como la que ha habido en los últimos tiempos. Puedes estar segura de eso. ¿Qué le propone hoy día María Corina Machado a los venezolanos? Porque, a ver, una de las cosas que siempre se dice de ti, María Corina, y te lo digo abiertamente, es que no hay propuestas, yo sé que tú has hecho propuestas con ideas, pero propuestas concretas de cambios reales en el país. ¿Qué le propones al venezolano como para convencerlo de que, oye, María Corina tiene razón, yo voy a ir a votar en ese proceso electoral interno, sin CNE, yo estoy de acuerdo con ella, voy. ¿Cómo me convencerías a mí o a cualquiera? Que yo no esté convencido porque eso no era el caso. Te lo pongo como ejemplo. Mira, Sergio, si algo a mí me ha animado y me hizo tomar una decisión que, te confieso, nunca pensé en mi vida, porque yo soy ingeniero, yo estudié finanzas y yo quería seguir los pasos de mi papá y demostrarle que no hacía falta tener hijos varones, que él tiene una hembra, ¿no? Fue tener un sueño de país y visiones muy concretas, ideas muy concretas. Y la verdad es que es el punto opuesto de lo que representa el chavismo. Recuerda que cuando empezamos a hablar ya en 2012 de capitalismo popular y yo decía, la gente me decía, tú loca, ¿cómo utilizas esa palabra? Y yo, bueno, porque es que esta lucha es contra el socialismo, es contra el comunismo y los socialistas. La izquierda ha sido muy hábil en crear, tú sabes, todos esos mitos y esas palabras que no se pueden decir, no se puede hablar de propiedad privada, no se puede hablar de privatización porque eso es pecado. No, mentira. Tú recorres el país y tú vas a la Camaguan y no se apapeló. Y ahí es donde la gente tiene más claro lo que es el valor, eso de lo tuyo. Entonces, ¿cuál es mi sueño? Que yo le planteo al país, ¿sabes qué, serio? Que tú puedas reunificar y reunir a tu familia aquí de regreso. Me le decía, sí, el otro es un señor en barra. Bajé por un tema familiar y llegué a un edificio y el vigilante me ve y me dice, bájate, bájate, me dijo, bueno, Corina, es que tú eres el instrumento que yo tengo para que mis hijos regresen. Serio, a mí se me paró, te lo juro el corazón y yo lo veo, yo le digo, oye, y tú eres el instrumento para que regresen los míos. O sea, ahí los dos terminamos moqueando, pero al final, ¿cuál es mi sueño? Un país en el cual cada uno de nosotros pueda rehacer y reunificar a su familia aquí. Porque para que eso ocurra, imagínate todo lo que está por detrás. Sí, yo creo que es un sueño de muchos, Mane Corina. Lo que pasa es que se ve tan utópico, tan irreal. No, pero es que eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que estos tipos piensan, ah, no, eso ya no es posible. Esa Venezuela no existe, tienes que acomodarte y acostumbrarte a una aula. Y esto es lo que hay, y baja la cabeza y no hables muy duro, porque el que no se ve tan contigo no vale. No, yo, es más, yo no quiero un país normal. Cuando hay gente que dice, bueno, que tengamos, no, padre, yo no he dejado aquí mi vida, mis años, mi salud, todo para tener un país normal. Venezuela va a ser un país excepcional. Mira, Venezuela puede ser el joven energético de toda esta región. ¿Tú sabes lo que es la energía hoy en día en estos nuevos tiempos? Solo Venezuela tiene la capacidad que tenemos. Somos el décimo reservorio de agua del planeta. Nosotros tenemos aquí costas, nosotros tenemos agua dulce, nosotros tenemos, por supuesto, petróleo, hidrocarburos, tenemos luz, tenemos viento. Nosotros tenemos una posición geográfica, pero única. Nosotros tenemos minerales de las empresas del siglo, de este siglo, del siglo que viene. Pero sobre todo, nosotros tenemos gente, gente que ama la libertad. Lo que nosotros hemos hecho ha sido espectacular. Nosotros hemos aprendido el horror que es el socialismo. Y yo creo que esa es una de las lecciones más importantes, porque creo que nosotros tenemos la posibilidad de convertirnos. Mira, mira las exrepúblicas soviéticas. Lituania, Estonia. ¿Cómo pasaron Polonia del horror de 70 años de comunismo y hoy son las naciones más liberales con el mayor crecimiento per cápita? Eso es lo que Venezuela va a hacer para esta región y para el mundo. O sea, vamos a dejar atrás todo eso y esa casta política que te decía, no, mira, vale, porque nosotros solo hemos conocido el socialismo, incluso el de Chávez. Ese es el punto. Quien era el rico, el poderoso, el que decidía por ti, era el Estado. Y tú te la... Que yo te reparto o desde la... ¿Sabes? Desde el... ¿Cómo que ya era antes? El siglo y los bloques a la caja de clave de hoy en día. Pero al final todo es lo mismo. La persona y el individuo dependiendo del Estado. No, yo no quiero eso. Yo quiero una sociedad rica. Rica en todos los... Para poder ser rica materialmente. Rica en términos intelectuales, emocionales y espirituales. Y culturales como sociedad. Entonces, es una transformación enorme y no solamente es posible. Está cerca, Sergi. Está cerca y no podemos permitir... O sea, cerca en términos de las capacidades reales del país. Yo no me voy a chupar el dedo. O sea, este proceso que nos viene es muy duro. Pero lo que te quiero decir es que, ah, no, esta sociedad lograron un cambio en los valores. Perdimos la conciencia y los elementos culturales. Eso es mentira. Eso es falso. Y tú eres la demostración de eso. Tú, Sergio. Porque tú, que estás afuera, que eres un periodista muy conocido, tienes tu corazón y tu mente aquí en Venezuela. ¿Entiendes? A pesar de tener cinco años afuera. Eso es lo que a mí me da tanta confianza y tanto entusiasmo de llevar esto adelante. Ahora, primero lo primero. Y lo primero, y yo lo he dicho, para salir del régimen hay que salir de una dirección política que ha fracasado. No hay que nombrarla, ya sabemos quién es. Hay que salir de eso. Hay que darle una oportunidad a la gente de que decida lo que quiera. Y que esa oportunidad se dé y que ese ejercicio de elección ciudadana primaria, como la quieran llamar, tenga lugar. Y tenga lugar en las condiciones justas depende de todos nosotros. De exigirlo, de presionar y de organizarlo para hacerlo realidad. María Corina, sé que te tienes que retirar. De hecho, ya vamos concluyendo. Pero permíteme darle paso a por lo menos tres preguntas a las personas que están conectadas. Quité los comentarios para poder hablar con tranquilidad y no desconcentrarme. Pero sí darle oportunidad a la gente que ha comentado. Como estoy conectado en varias plataformas, aquí hay personas que te dicen, confiamos en que tú lo puedes hacer. Comentan aquí en TikTok. Dice, votaré por ti. Eres la única que mantiene sus acciones congruentes con su discurso. Y yo siempre te lo he dicho. De verdad, definitivamente. Tú has sido muy coherente siempre desde un principio, ¿no? Aquí alguien dice, da miedo volver a creer. ¿Qué le decimos a esa persona que dice que da miedo volver a creer? Guau. Qué duro, ¿no? Sí. Te entiendo. Te entiendo porque yo he sentido lo mismo. Y no queda otra, ¿sabes? Serio. No queda otra. Y creer primero en uno mismo. Y al final, ¿sabes qué? La confianza es bidireccional. Siempre se lo digo con la gente que trabajo. Si tú no confías en la sociedad, esa sociedad jamás va a confiar en ti. Entonces, esa gente que dice que los venezolanos se rindieron cansados, están resignados. No, eso es mentira. Es mentira. Y yo tengo una enorme confianza en la sociedad venezolana. Creo que ha sido resiliente. Creo que ha sido creativa. Creo que ha sido tremendamente generosa y solidaria. Buena. Decente. Y en esa Venezuela en la que yo confío está la fuerza para llevar esto adelante. Sé que es riesgoso y sé que nos espera un desafío, quizás el desafío más grande de nuestra vida. Y lo único que yo le puedo decir es cuenten conmigo y esto es hasta el final. Hasta el final. Porque es un compromiso de vida. De vida. ¿Quién financia a Maracolina Machado? Pregunta Carlos. Bueno, ahí debo ser muy honesta. Una parte la he metido yo misma. Y mi familia confió en mí. Y la gente que forma parte de esta organización. Pero necesitamos financiamiento. Así que ya que Carlos dice esto, yo creo que debería futuro. Porque es una cosa lo que hemos hecho hasta ahora y lo que viene. Y lo que viene es muy grande. Y obviamente se necesita. No para... La gente hace todo esto voluntariamente. Oye, movilizar, dictar los talleres, tener los mecanismos de comunicación, imprimir volantes. Cuesta plata. Y hoy en día en Venezuela es muy costoso. Sobre todo cuando tú ves el realero que hay en algunos actores. Mi sueño es que esto sea un movimiento financiado, ¿sabes? Masivamente por la gente. No lo he dejado poner esa plataforma todavía. Pero si a alguien se le ocurre ideas para hacerlo, por favor, lo necesito. Bueno, Mara Corina, te agradezco mucho. Voy a cerrar con este comentario que hace alguien aquí. Solo escuchar a esta mujer se siente su sinceridad, su deseo sacar el país adelante y determinar con esas mafias que se apoderaron del país. Bueno, ojalá, como dice alguien aquí, pues lo puedas lograr por el bien de todos. Así que te agradezco muchísimo este contacto, Mara Corina. Te lo agradezco. Todos cuídense mucho. Seguimos pendientes de tu trabajo, de lo que vienes haciendo. Y bueno, esto es una ventana precisamente para cualquier voz que quiera hablar. Y Mara Corina, bueno, ha sido una de esas voces importantes del liderazgo político. Yo soy de los que piensa en que hay que darle oportunidad, Mara Corina, creo yo, en este momento tan difícil que ha habido en Venezuela, a una mujer. Y yo creo que tú eres ejemplo de esa mujer. Sin ánimo de decir que te apoyo, porque no quiero, de verdad, no es mi ánimo, no es mi intención. Yo procuro ser siempre lo más neutral posible, pero siento que definitivamente Venezuela necesita una mujer que dirija sus destinos. Fuerte abrazo. Gracias. Para ti, cuídate mucho, Sergio. Bye. Bye.